¡Suscríbete! ¿Cómo es el regreso de vuelta a la categoría? Mirá, esperemos que podamos regresar porque tuvimos unos problemitas en el chasis, pero yo calculo que... ¿Se va a solucionar? Todo va a solucionar que sí. Bueno, ¿Lukitas? Y la segunda calculo que ya vamos a estar con el auto si terminamos motor y si no va a tracer. Bien, Leisa, ¿cómo te estás preparando para el invernal? Bien, bien, a todos con el mille de Diego, así que esperamos avanzar bien. Ya te estuvimos viendo en el salital, bueno, acelerando a fondo como siempre. A fondo, pero falta manejo. Falta un poco manejo, un poco de horas arriba del auto, ¿no? Bastante. Bueno, Lucas, contame, ¿con qué auto volvés? Con el auto que era de Fabián y corrés la última fecha del verano, hasta la quinta, con otro motor nuevo. Me imagino que tenés nuevas expectativas con el motor nuevo, ¿no? Sí, esperemos que por lo menos podamos dar toda la vuelta. Bien. Acá el papá Grill, el jefe de la familia, ¿con qué expectativas vuelves? Yo vuelvo con el auto de Leisa, que está todo revisado. En tres días revisamos todo y ya vuelvo. Único objetivo, ganar la Leisa. ¿Ganar la Leisa? El único objetivo. Bueno, el objetivo no es estar los tres, digamos, en familia dentro de la categoría. Eso es primero que nada. Pero después, me gustaría demostrarles que no soy tan malo como ellos piensan. Porque si no... Un poquito. Un poquito, bueno. Pero ya hay que demostrar. ¿Va a haber pica? ¿Va a haber apuestas? ¿Algo? ¿Durante la semana, antes de las primeras fechas? No, plata no, ¿eh? No, no digo alguna. Plata de mamá. Porque si hay plata, pierdo. ¿Pierda? Pero... ¿Un asadito o algo? Un asadito o una cargadita, sí, seguro. ¿Una cargada, seguro? Sí, sí. Bueno, Leisa, ¿cómo te sentiste con el auto de, bueno, de Pampa Andrade? No, nada que ver a lo que yo tenía. Realmente que... Un auto de 10, ¿sabes? Desde que me subí, ni siquiera lo pedí a calentar el auto. Ya calentando, como que tironea, ¿sabes? Nada que ver el motor, nada que ver el chasis, muy dosis. Yo como les contaba, yo mi auto por lo menos lo tiraba. Y lo tiraba fuerte. Este lo tiraba y va al trompo. O sea, es muy distinto el manejo, es muy prolijo. Creo que va a estar bueno. O sea, y tiene una velocidad que... Que realmente es lo que por ahí a mí me gusta. Que a mí me gusta más ir... Arreglar un poco más por afuera. Que lo que... No es que me gusta, pero es lo que me sale. No me sale. Y prolijo por adentro, no me sale. Entonces creo que va a estar bueno el invernal para poder probar el auto. Y bueno, y a ver qué vamos a hacer en estival. Bien. Lucas, ¿cómo te ven en la primera fila? Ya que todas las series van a ser de... De cuatro autos en primera fila, así que... ¿Qué vas a poder a la primera fila? ¿Vos? ¿Dónde está atrás? Y le vamos a ganar ella. ¿De la primera fila? En primera fila ya me tengo una fe terrible, te digo. Y Luquita, ¿cómo te ves? El cuarto va a llegar. No, bien. En primera fila... Mejora mucho nada que ver. En segunda fila es muy complicado. Bien. ¿Cómo anda el auto este? ¿Tiene buena salida? No, el chasis anda muy bien. Bueno, no voy como anda el motor este de nuevo. Pero... El chasis anda muy, pero muy bien. Bueno, Gril. ¿Cómo te ves en primera fila? Espectacular. ¿Eh? ¿Eh? Me tengo fe para... La primera vuelta me tengo fe. La segunda, no sé. Ya se va a complicar. La tercera, un poquito menos. Y la cuarta, capaz estoy cansado. Pero... Me tengo fe. No sé. Si van mis hijos atrás, yo voy a ir a fondo. Te lo puedo asegurar. Lucas, ¿qué te parece esto? Que la familia entera estén unida dentro del Mille, y bueno, los tres corriendo. No, para ese ahorro, la verdad es... Es... Un loro que tengo corriendo los tres juntos. Así que... Falta mamá, nomás. Sí. No, no, pero... Es que no suba porque no parte ella. Peligro, ¿no? Sí. Sí. A ver... Bueno, no le tiene mucha fe. Qué fe que le tiene. No. Me bajo. Laisa, ¿cómo viste los nuevos reglamentos, los nuevos cambios en el Mille? ¿Te pareció bien? ¿Las nuevas medidas de seguridad? Me pareció bien. Lo que por ahí no me gustó mucho es el tema de que no va a haber suplentes. Solamente dos suplentes por semifinal. Y me parece que cuesta mucho poder entrar con una semifinal. Que yo... Había tres suplentes por semi. Creo que... Yo soy una de las que dice que por ahí que entre en torre suplentes. Y tal vez se va a perder el mismo tiempo. Mientras que saca un auto que entre y que estábamos todos atados. Estábamos todos con ganas de entrar y que nos somos suplentes. Creo que estaría bueno que... Que no haya límite para suplentes. Está bien. Tampoco en la final y eso. Porque creo que... Todo el mundo que corre, corre, hace mucho esfuerzo para estar corriendo. Y que no puedas entrar por un puesto. Creo que no... No es justo. Bien. ¿Cómo viste un resumen de tu estival? De verano? ¿Qué pasó? No. Creo que... No es que superé mi expectativa. Creo que nunca imaginé tener esa expectativa. Desde el momento ya, desde que hice la prueba de suficiencia, ya estaba toda la expectativa cumplida. Por el hecho de que yo nunca pensé que iba a ser esa prueba de suficiencia. Bueno. Después el Invernal, Estival de YouTube, creo que fue excelente. Por algo estoy ahora en el equipo de FEDAR, que confía en mí. No sé por qué confía tanto en mí. Pero bueno. Esperemos no... No... Desilusionar a nadie. Creo que lo que estoy haciendo es todo por lo que me gusta y lo que me sale en pista es lo que me sale en el momento. Creo que yo nunca pienso en ninguna carrera, como dicen por ahí, que pensás la maniobra. Creo que en ese momento no podés pensar nada. Como esa tijera y eso, es todo de casualidad. Creo que hay que tener un poco de locura para que no salgan las cosas. ¿Poco de impulso todo? Sí. Todo, todo impulso. Bueno, Luca, ¿cómo ves los nuevos reglamentos? ¿Te pareció bien? Que no tengan que pagar el seguro, que por ahí es una carga extra. ¿Te parece bien? No, sí. Todo eso me parece bárbaro. Lo que venga para los pilotos... Viene todo bien. Lo que venga para los pilotos me parece todo bárbaro. Bien. Están un poco apoyados los pilotos. Capaz este año con eso que no le dan... no tienen para la inscripción. Es una alivio. Es una para ayudar y capaz el piloto va a tener más apoyo para poner en el auto o más dinero para poner en el auto porque tiene que pensar en todo lo que le tiene que poner al... el día que va a correr al seguro entonces ya... Se complica. Se complica y se frena. ¿Te acordás la primera vez que subiste a Hermille? Tu debut. Ya me olvidé. Ya te olvidaste. No, así me acuerdo. Creo que no se olvidás nunca, ¿no? No, no te olvidás. Contame un poquito cómo fue. ¿Te acordás? Estabas muy nervioso. No, nervioso no. Bueno, el primer día que me subí a Hermille fuimos con los chicos a Punta Alta, al Salital y... bueno, hacíamos trompo al revés. Estaba mal alineado, no sabíamos nada. Y bueno, yo dije, si no lo puedo llevar ahora es porque no tengo que correr. Está bien. Al otro fin de semana fuimos y... nos alineó Roth. Y bueno, el auto doblaba. Doblaba. Así que era que estaba mal alineado. ¿Te acordás cuando fue el debut en la categoría? O sea, la primera vez que estuviste dentro del óvalo. Sí, me acuerdo. Sí, sí. ¿Qué sensación sentiste? Se te amuntó dentro de los autos. Es complicado. La primera curva se te amuntó dentro de los autos. Después que se te amuntó dentro de los autos, cuando salía a la primera recta decí, tengo que seguirlo a esto. Y no llegué mal. Llegué tercero, me parece, o cuarto. No, bien, bien. ¿Cuarto? Cuarto, bien. Y Andrés Corrientes. Es mala, ¿eh? No. No es tan buena como parece. Viene la revancha. Me subo por la revancha. Este invernal viene la revancha. Me subo por la revancha, nada más. Bien. Lucas, ¿te acordás del debut? Sí. Sí. No podía ni apretar el embrague ni nada. Me había un nervio terrible. No veía el semáforo, no veía nada. Pero no, me pude superar bastante bien. Llegué hasta segundo, le pegué al paredón. Llegué colgando, colgando un rato, colgando. Pero bueno, por lo menos llegué. No, la verdad pensé bárbaro. Le gusté bárbaro. Llegué a una final perdedora y quedé ahí nomás en la puerta de la final. ¿La noche anterior se durmía bien? ¿Te quedaste pensando toda la noche? No, no dormí toda la noche. No. No podía dormir. No, no. Nervio bárbaro. Y el día de prueba de suficiencia no podía explotar el embrague. Pero bueno, ya se pasó todo eso, ya era mucho más tranquilo. ¿Te asusta un poco a Lóvalo? No sé si a Lóvalo te asusta mucho a Lóvalo. Te asusta por ahí las tribunas, por ahí... O sea, te da mucho... Yo porque en mi caso le da mucho caso a las tribunas y mirada mucho a la gente. ¿Qué va por él? Te voy a decir, él es consciente. Esa es inconsciente. Ahí viene la pregunta. Ahí viene el problema... Ahora viene la pregunta. ¿Cómo fue tu debut? A mí me encantó la gente. Faltaba público para esa hora. Faltaba público. No, no, no. Pero realmente creo que todos se dieron cuenta. Calentando el auto y todo, la pata del embrague va a ser así. Es más, de series, hasta la cuarta fecha creo que la pierna del embrague me tiembla, me tiembla. No lo podía controlar, acababa el embrague. Y es más, me he adelantado por el embrague que se me ha soltado. Pero no, creo que sí me vas a probar suficiencia. Largué en octava, me parece que fui de la suplente y me adelanté. Y digo, bueno, la van a parar la prueba, viste. Y no, y arriba me decían, dale, corre el tiempo. Y bueno, tuve que salir a fondo. Y de gracia de Dios no me fui con ningún padrón porque le pasé ser quinta. Pero no, no la pude llegar realmente y era re contenta. ¿Cómo fue la noche anterior? ¿Dormiste? Sí, yo no tengo drama. No, no tengo drama. No, no tengo drama. ¿Los nervios nada? No, sí, hay muchos, muchos nervios. Por supuesto, pero me dio nervios cuando fui a buscar el auto. Ese domingo que fui a buscar el auto, digo, ¿para qué voy a ir? Vamos a la tribuna, mejor a ver la carrera. No quería ir. No, no quería ir realmente cuando fui a buscar el taller, cuando siempre fui a buscar Borluca, y siempre digo, bueno. Y ahora cuando era por mí, realmente no lo quería ir a buscar. No quería ir a buscar. ¿Era una responsabilidad grande? O sea, ¿sentiste un poco el peso de la familia? Sí, porque, bueno, Lucas justo había abandonado por el tema de plata, y bueno, le he quedado a dormir ya ahí, así que hicimos cena y pudimos correr, pero era una responsabilidad porque sabíamos que si se rompía, no seguíamos. Así que no, no, y la primera fecha fui a hacer las pruebas de suficiencia nada más. Después de las series últimas, en final última, le levantaba las piernas porque no quería romperlo. Pues ya la segunda fecha y bueno, ya está, ya creo que ya fui más convencida que ya estaba adentro de adentro como piloto. Creo que era la primera fecha que todo el mundo va a pasar la prueba de suficiencia esa que te trastorna y nada más. Bueno, complicada, ¿no, la prueba? Sí, sí, sí. Complicada y alargada. Porque después de la prueba, después te olvidás de todo y quieres seguir dando vueltas y quieres seguir dando vueltas. No. No.